Hola amigos de YouTube, ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy les traigo un video probando este limpia hornos de la marca Tante. La pueden encontrar en Dollar City a sólo $4,000 pesos. Dollar City tiene bastantes productos de esta marca, pero hoy vamos a probar este. Lo primero que vamos a hacer es ponernos unos guantes, pues no sabemos qué tan agresivo puede ser este producto. Y aquí tengo la campana de mi cocina. Bueno amigos, lo segundo que voy a hacer es ir repartiendo esta mezcla por toda la parrilla de mi campana de esta manera. Este producto trae en su tapita una brochita, pero sentía que la brochita era un poco dura como para ir manejándolo así. Y entonces lo que hice fue que con mis manos, obviamente con el guante puesto, iba distribuyendo toda la mezcla por toda la parrilla de la campana de esta manera. Bueno, ya después de hacer este proceso, en las indicaciones dice que debemos de dejarlo actuar por 30 minutos. Entonces, esperemos los 30 minutos a ver qué pasa. Bueno amigos, antes de dejar actuar el producto por 30 minutos, me di cuenta que de la parte de atrás también tenía bastante grasa. Entonces, lo que hice fue echar un poco más de la mezcla y hacer el mismo proceso que hice de la parte de abajo. Distribuirla muy bien por toda la parrilla. Ahora sí, dejamos actuar por 30 minutos. Bueno amigos, después de dos horas, porque me fui para el centro, ustedes perdonen, quedó así de esta manera. Miren la parte de abajo cómo se ve. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que no lo voy a hacer con un brillo porque como eso tiene como unas cositas, entonces puede que se enrede el brillo ahí. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a ir echando agua y con un cepillo voy a ir restregando. Es bastante complicado hacerlo e ir grabando con el celular, entonces ténganme paciencia. Pero miren, así va quedando, o sea, que sí se ve el cambio. Bueno chicos, y así quedó. Díganme qué tal, qué les parece. Ah, se ve súper limpio. O sea, para mí el producto funciona. Miren de la parte de atrás cómo se ve. Sin ninguna gota de aceite. Este producto me parece que cumple con las especificaciones. Y sobre todo me parece muy bueno por el precio que tiene, o sea, a sólo $4,000 pesos. Lo recomiendo al 100%. Bueno, lo que voy a hacer ahora es que lo voy a probar con este caldero que tengo aquí, a ver qué tal nos va. Este sí lo voy a dejar por 30 minutos. Entonces, cogemos el producto. Esta es la brocha de la que yo les hablo, que si ven cómo es, o sea, que es muy dura, o sea, es imposible aplicar esto así. Entonces lo que yo hago, como ya tengo los guantes, es cogerlo, ya no más me queda solo un poquito, cogerlo y echarlo así. Y lo voy distribuyendo por todo el caldero. Entonces, este sí lo voy a dejar actuar por 30 minutos. Ya miren nada más, haciéndole, frotándole así, ya como se va viendo. Así ve que se va saliendo como el, como el mugrecito, la grasita. Entonces tejémoslo por 30 minutos. Bueno, ya pasaron los 30 minutos, entonces lo que vamos a coger es un brillo y vamos a empezar a restregarlo. Voy a echarle un poquito de agua. ¡Vamos! Ahora vamos a enjuagarlo, a ver qué tal quedó. Bueno, miren cómo quedó de esta manera. Si ven la diferencia, miren. De este lado quedó como un poquito negro, no sé, de pronto si le damos otra pasada, de pronto quede mucho mejor. Pero con una sola para mí es suficiente. La verdad es que el producto sí funciona. Bueno, amigos, y este fue el resultado. Espero que les haya gustado este video. Ya saben que es un producto 100% garantizado. O sea que pueden ir al Dollar City y comprarlo sin ningún problema. No olvides darle like y suscribirte para que este canal siga creciendo. Así que nos vemos. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!